Adquisición foránea, Trasen Petrovic, subcampeón olímpico con la selección yugoslava en los pasados Juegos Olímpicos de Seúl. Ahora el escolta de los Boston Celtics, Dani Ains, el jugador que dejó el béisbol para dedicarse por completo al baloncesto. El escolta del Real Madrid, el jugador internacional, José Piriukov. Se va a presentar al pivot, los Boston Celtics, el doble cero, Robert Parrish, 35 años, 2 metros, 13 centímetros, novena temporada de los Boston Celtics. Jugador que se formó en la Universidad de Saint-Germain y como pivot del Real Madrid también con 2 metros, 13 centímetros, Fernando Romay. El ala pivote de los Boston Celtics va a actuar Kevin Mahein. Ahí tenemos a Kevin Mahein. 31 años, 2 metros, 8 centímetros. El ala pivote del Real Madrid, el jugador profesional de la NBA, Fernando Martín. Y el último hombre se presentaba, el alero. Por parte de los Boston Celtics, el 3-20, el mejor jugador de la NBA, Larry Corp. Y ahí tenemos el alero del Real Madrid, la nueva adquisición americana. El jugador de los Sacramento Keys, increíble en Cavaliers, Johnny Rogers. Con 2 centímetros de los 2 pivots, Robert Parrish y Fernando Romay. El balón lo gana Robert Parrish y la primera posición de balón corresponde a los Boston Celtics. Dennis Johnson busca a Parrish, el griterío es ensordecedor. Ains en el primer lanzamiento del partido, rebote para Romay. Sacando largo sobre Virukov con precipitación, reclama tranquilidad. Lolo Sainz, balón que vuelve a poder de los Celtics. El Real Madrid comienza el partido con defensa. Indy Wall, Petrovic sobre Johnson, Fernando Romay sobre Robert Parrish. Cuando han gestado los dos primeros puntos del partido, Daniel Ains. Y de qué forma consiguió la primera canasta el jugador de los Celtics. Petrovic. Buscando a Fernando Martín, el corte de Rogers, lanzamiento en caída. El palmeo de Romay no es efectivo, controla Dennis Sainz. También defensa individual en los Boston Celtics. De 3. Los aparejamientos se corresponden, ha fallado el lanzamiento. Larry Bell y el rebote fue para Fernando Romay. Falló el triple, ahora el que intenta el triple y lo convierte es Petrovic. Y el Real Madrid toma ventaja en el marcador. 3-2 después de la conexión de ese lanzamiento triple a cargo de Trasán Petrovic. Juega la River, busca la penetración, tocó McHale. El balón parecía que era para el Real Madrid. Pero Davidoff se lo da a los Boston. El ruido es ensorrecedor aquí en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid cuando lanza y convierte en ese lanzamiento Dennis Sainz, que es el autor de los cuatro puntos de los Boston Celtics que han cobrado una ventaja de un punto en el marcador. 4-3. Petrovic, acción individual, lanzamiento, balón que rebotea Parish. Saca sobre Ains, poca actividad está teniendo Dennis Johnson, busca la acción individual, taponó Viriukov. Ahora sí pudo parar José Viriukov a su hombre, a Danny Ains, que intentaba la penetración. Este hombre ha conseguido los cuatro puntos de los Boston Celtics. Salió a hacer la ayuda a Fernando Martín. Tapón de Rodgers sobre Dennis Johnson. Balón suelto que corresponde a los Celtics. Buena defensa individual inicial del Real Madrid, obstaculizando mucho los movimientos de los jugadores de los Boston Celtics. Ahí está la River con posición de tiro. Tirón caída, balón que acaba en poder de Petrovic. Por delante Rodgers, Petrovic no arriesga en el pase. Ahora lo pierde el balón ante Ains. El balón controlado por la River que deja para Parish. Buena jugada ofensiva, buenos pases de los boscos Celtics. Asistencia de este hombre que también es un gran pasador. La River y canasta de Robert Parish. Los Boston doblan en el marcador al Real Madrid. 6-3. Rodgers con Viriukov moviéndose por fuera de la línea 6-70. Balón para Rodgers ante la River. Busca el lanzamiento. Romain no consigue el rebote. Ains ha fallado sus dos tiros a canasta. Johnny Rogers, marcado por la River. Este embarcaje se corresponde cuando los Boston ataca. Y ahí ha notado en ese lanzamiento exterior la River. Se van los Celtics. 8-3 después de que consiguiera el triple Petrovic. No ha conseguido ninguna canasta más. El Real Madrid que lleva una de cinco. Fernando Martín juega al Yugoslavo. Balón para Rodgers. Media vuelta. Está dentro. Ahora sí. Le devolvió la moneda Johnny Rogers a la River. Y además hay falta personal del jugador de los Boston Celtics. La River, por lo tanto, tiro libre adicional para Johnny Rogers. Ahí estamos viendo la repetición. Cómo resuelve. En uno contra uno con ese lanzamiento a la media vuelta en suspensión. Johnny Rogers que convierte el lanzamiento libre adicional. Y coloca al Real Madrid a dos puntos de los Boston Celtics. 8-6. Es el partido probablemente con mayor ambientación que se ha vivido en el baloncesto español. Y probablemente europeo desde siempre. Valió la canasta de la River que suma ya 4 puntos. 10-6 en el marcador. 4 puntos de ventaja para los Boston Celtics. Jugando en zona de ataque el Real Madrid con Petrovic. Balón a Fernando Romay que mira canasta. El balón al hierro. El rebote para McHale que juega con Eims. Pase largo el jefe Parish en cesto. Buena transición. Defensa-ataque de los Boston Celtics. Sorprendiendo por completo el balance defensivo del Real Madrid. Canasta del center Robert Parrish. 4 puntos para este hombre. Petrovic busca el triple. No. El rebote para Parish. Va a ser difícil coger algún rebote ofensivo que permita opciones de segundo tiro. Con la presencia de Robert Parrish y Kevin McHale. Jugando en zona de ataque los Boston Celtics. Luchan McHale y Fernando Martín. Y hay canasta de McHale. Qué bien se fue en ese uno contra uno. Kevin McHale que inauguró su cuenta. Por lo tanto sus dos. Se está tirando muy mal. Con un porcentaje del 25%. Mijas que los Boston Celtics están teniendo un 58% de reticidad. Les dejamos con estas chicas procedentes de la Universidad de Memphis State. Cuatro minutos de partido. Gana los Celtics de Boston 14-6. Cuando estamos en un tiempo muerto. El primer cuarto todavía. Y a pesar de que el Madrid empezó muy bien con un triple de Petrovic. El equipo norteamericano ha marcado diferencias rápidamente. Lo que ha obligado a fondo a favor del Real Madrid. Buscando compañero a quien pasar. Petrovic encuentra a Fernando Martín. Juega Viriukov. No hubo ningún cambio en el Real Madrid. Tampoco en el equipo de los Celtics. Viriukov marcando la jugada. Espera que salga Rodgers del bloqueo. Deja atrás otra vez para Viriukov. Balón para Martín. Buscó una posición de lanzamiento. Romay en la lucha por el rebote. Y Einsch que está ayudando mucho. Captura un nuevo rebote. Están fallando muchos tiros los jugadores madridistas. No hay posibilidad apenas para el rebote ofensivo. Ha robado el Real Madrid por medio de Petrovic. Que lanza el contraataque del conjunto madridista. Lanzamiento de Rodgers. Se queda corto. París. Ha fallado sus tres tiros a canasta. Johnny Rodgers. Cuatro rebotes lleva París. El que rebotea ahora es Viriukov. Sobre el error de Larry Bird. Y el Real Madrid. Vamos a ver si opta por serenar un poco el ritmo. Ya que los Celtics son los que están marcando un ritmo frenético. Vamos a ver cómo juega el Real Madrid en estas acciones de ataque estático. Triple. Que convierte José Viriukov. Es el segundo triple del Real Madrid. Uno a cargo de Trashan Petrovic. Y este por parte de José Viriukov. Cinco puntos de ventaja para los Boston Celtics. Falta personal de Fernando Romay. Lanzamiento de Denis Johnson. Canasta de dos. Petrovic. Vale. Sigue en cesta. Tiene que valer. Se fue. No vale. Pues Davidov. Como es europeo. No da por válida esa canasta de Trashan Petrovic. Se ha estado dando por válida esa canasta en todo el torneo. Pero Davidov se ha llevado por la forma de arbitrar en Europa. Pase largo. No va a llegar Johnson. Hay ganas en los dos equipos. Lo que está dando brillante a estos primeros minutos. Ahí tenemos a Fernando Martín en lucha con Kevin Mahe. Y ahí hay NBA. Anota los dos lanzamientos libres. El jugador madridista. Y cinco puntos de ventaja para Boston Celtics. 16-11 en el marcador. Balón de ataque para los Boston. McHale. Canasta. Son ya cuatro puntos para Kevin Mahe. Petrovic. Con Viriukov. Que arriesgan otro triple. Y ahí está. Ahí está. El segundo triple de Viriukov. El tercero del Real Madrid. Todavía no ha convertido ningún lanzamiento. Desde 6'70. Los Boston Celtics. Contra el ataque del Real Madrid. Rodgers. Falta personal. Manos. Fernando Martín. Como diciendo que le pasaba el balón. Ahí está este hombre de 2'11. Primera temporada en el baloncesto español. Formar este primer lanzamiento libre. Ahí va con el segundo. Johnny Rogers. Convierte los dos. Y tan solo dos puntos de ventaja en el marcador para Boston Celtics. 18-16. Quedan más de cinco minutos. Y los Celtics han cometido ya las cuatro faltas en este cuarto. A partir de ahora todas serán de dos tiros. Cuando lanza Berr. Toca Romay. Salida en contraataque. Petrovic. Tiene cuatro jugadores de Celtics por delante. Controla la posesión de balón. Saca muy bien para Rodgers. Rodgers amagó a sobre Berr. Pero se queda corto. Hizo una buena finta de lanzamiento. Balón largo. Y Larry Berr. Canasta. Fulminante transición de los Boston Celtics. Qué bien interpreta esta jugada Larry Berr. Que ha conseguido sumar su punto número 6. Y dar una ventaja de cuatro a los Boston Celtics. 20-16. Ahí está Virukov. Hasta el momento bastante acertado en el tiro. Lanza Rodgers de tres. No. Ainsh. Se salió literalmente ese lanzamiento triple de Johnny Rodgers. Lanza Ainsh de tres. Balón para Petrovic. El juego es frenético. Petrovic en acción individual. Busca la falta. Consigue la canasta Petrovic. De Petrovic. Cinco puntos para Drassen Petrovic en un partido. Hay tiempo. En el que no hay movimiento. Siguen los mismos en el Real Madrid. Siguen los mismos en los Celtics. Ningún cambio. Dennis Johnson. Mete a Mahale. Se anticipó con falta Fernando Martín. Y tiene que tomar esas precauciones defensivas para frenar a Mahale. La primera falta personal de Fernando Martín. El balón lo va a recuperar Rodgers. Habrá salto. Hay salto entre... Ha ganado Robert Porris. Ahí está la River. Emparejado ahora con Petrovic. Le dio medio metro. Qué triple. Bien. Cuánto tuvo medio metro. Qué limpieza de lanzamiento de la River. El Real Madrid intentando sorprender con esta transición. Virukov. Gancho. De José Virukov. Tenía una penetración valiente. Y tres puntos de ventaja para los Boston Celtics. 23-20. No decrece el ritmo del encuentro. Ahora el hierro toca a París. Romay que no controla. Y el balón fuera para Johnson. Organizando una nueva jugada. Ahí es donde puede tener el Real Madrid problemas. En los rebotes. Qué buena asistencia. De Johnson a Ains. Y Ains que sume ya su punto número 6. Petrovic falta. Habrá dos tiros. Habrá dos tiros para atrás. Empeado del Real Madrid. Que falla el primero. Es el primer lanzamiento libre de Trasan. Petrovic en el partido. Y va con el segundo. Este lo transforma en punto. Y cuatro de diferencia para los Boston Celtics. 25-21. Tres minutos para el final del primer cuarto. Johnson con Baird. Pasó el balón por su espalda. Hay cambio de marca. Buena ayuda. Esa gorra. Buen cambio defensivo ahí del Real Madrid. Falta. De nuevo. De Denny Johnson sobre Trasan Petrovic. Es la tercera del base de los Boston Celtics. Dos tiros. Petrovic. Que está con seis puntos. Convierte el segundo. Trasan Petrovic. Y tres tantos. Tres puntos de ventaja para los Boston Celtics. 25-22. 2-45. Para que finalice este primer cuarto. Qué buen pase de Real para Maheil. Vale la canasta a pesar del tapón. Bueno, pero Romayla ha puesto un tapón a Maheil. Aunque ha valido ese lanzamiento de Kevin Maheil. Que suma ya seis puntos. Vean los problemas de Petrovic para subir el balón ante Show. Que ha salido dispuesto a presionarle. Y ahí hay dobles. Ahí tenemos a Brian Shaw. Que es una de las selecciones de los Boston Celtics en este draft. Este hombre jugó ya aquí en este Palacio de Deportes de Madrid. Con ocasión del Mundial de Baloncesto celebrado en España. Balón para Parish. Media vuelta. Dándole mucho arco. Ahora ha habido desincronización en el salto. Hay problemas. Hay problemas en el rebote defensivo. Show, Parish. No. El balón para Viriukov. Cuatro opciones de tiro han tenido los poderes de Boston Celtics. Se juega el triple. Viriukov se queda corto. Va Petrovic a por el balón. Lo controla. Se levanta a tabla. No. Ahora es la River. El Real Madrid está incurriendo en la precipitación. Son lanzamientos precipitados. Sin dar tiempo a que los compañeros se coloquen en posición de rebote. Hay que jugar más en equipo. 27-22. Cinco puntos de ventaja para los Boston Celtics que atacan con lanzamiento exterior. De Larry Perk. 11 puntos ya para Larry Perk. Que está superando a su par Johnny Rogers. Viriukov. Minuto y algunos segundos para finalizar este primer cuarto. Ahí está el lanzamiento de Viriukov. No. Amagó. Uno de nuevo. Y ahora no consigue el gancho Romay. Había sido muy bonita la acción de ataque del Real Madrid. Cuando juega la River. Intenta el triple. Balón al hierro. Otro rebote para Petrovic. Ahí falta personal. Cortísimo. En el primer lanzamiento libre de Fernando Martín. Dos de tres en los lanzamientos libres para el jugador del Real Madrid. Ahí va con su cuarto lanzamiento libre. Que también lo falla. Rebote en defensa para Robert Powry. No están sacando provecho de los tiros libres. Hace muchos minutos que tienen tiros libres a su favor. Pero han fallado cuatro los jugadores madridistas. Y ahora hay un buen rebote defensivo por parte de Johnny Rogers. Que propicia este ataque del Real Madrid con Petrovic. Haciendo dribbling. Busca la acción individual. Y estos jugadores norteamericanos son grandes defensores. Crean problemas al yugoslavo. Últimos segundos de posesión. Petrovic. Línea de fondo. Vamos a ver si consigue abrir. Ahí está Fernando Martín. Hay que tirar. Balón al hierro. Falta. Reggie Luis. Falta de Reggie Luis. In. Que desaprovecha otra ocasión para anotar un punto. Son cinco los que ha perdido el Madrid. Estaría ya a punto de igualar el partido. Ahí va con el segundo tiro libre Fernando Martín. También lo falla. Pero hay rebote. Ahí va Rogers. Sí. Siete puntos para Rogers. Empatado a Petrovic como máximos anotadores del Real Madrid. El encuentro es Larry Berg con 11 puntos. Ataque estático para los Boston Celtics. Show. Busca McHale. Es. Los últimos instantes de este primer periodo hay que tirar. Ahí va el lanzamiento. Y error. El Madrid que está teniendo problemas para resolver sus ataques estáticos ante esa defensa individual presionante, agobiante que ejerce el Boston Celtics. Baxson. El rebote para Fernando Martín. Saca sobre Petrovic. El balón atrás. Se está recreando mucho Petrovic en el drible. Está cometiendo muchos errores como este que acabamos de ver. Va a ver el cambio. Y que ha aprovechado con ese mate Robert Poirier. Seis puntos para el centro. Van a sentar a Petrovic y va a entrar George Dorente. Tal vez encontramos a Petrovic demasiado motivado. Como con ganas de demostrar al Boston Celtics que es el mejor jugador de Europa. Fernando Martín. Se va de los house. Se va de par. Jugó bien Fernando Martín. Aguantó bien. Fintó hasta que consiguió posición clara de tiro. Y consiguió anotar dos nuevos puntos para el Real Madrid. Balón para el Real Madrid. Ahora buena defensa madridista. Ahora hay cambio. Ahí se produce el cambio que anunciaba Pedro Marte. Se retira en los lanzamientos de dos puntos. Bueno, ahí tienen. Ha ido aumentando el número de balones a medida que transcurría la competición. La vimos con uno antes de ayer. Con dos. Y ahora ya con ocho. Y atención a esa presión a todo cancha que ejerce el conjunto rival del Real Madrid. Los Boston Celtics. Show presionando a Joe Dorente. Rogers. No se estimó infracción. Paxson, línea de fondo. Canasta. Canasta de Paxson. Cuatro puntos. Parece que los Celtics están dispuestos a marcar diferencias. Y esto parece más bien baloncesto universitario que profesional. Esa presión que está ejerciendo a toda cancha los jugadores de los Boston Celtics. Vamos a ver cómo sale el Real Madrid esa presión. Virukov saca para Rogers. Tiene una posición medianamente cómoda. Y el test. Buen lanzamiento lateral de Rogers. Atención. Once puntos. Johnny Rogers. Máximo anotador junto a Larry Verde del partido. Luis. Tres minutos del segundo cuarto. Busca la penetración. Lanzamiento que se queda corto. Lucha por el rebote. Y como no para los Celtics. Ahí están los problemas. En el rebote. Falta personal además. Falta personal de Johnny Rogers. Ahí estamos viendo la repetición. Este es el problema más grave que está encontrando el Real Madrid. El rebote. Fue falta de tiro que ha transformado Reggie Luis. Por lo tanto, jugada de tres puntos para los Boston Celtics. Que han cobrado una diferencia a su favor de ocho puntos. 38-30. Qué problemas tiene ahora el Real Madrid para subir el balón. Cómo agobia la defensa de los Celtics. Bloqueando todo el ataque del Real Madrid. Ahora hay posición de tiro. Hay posición de tiro para Antonio. Rebote para Shaw. Largo sobre Paxson. Lo House. Canasta. Marcando diferencias los Celtics. 40-30. Y desde que han apretado los Boston Celtics en defensa. Con esa presión sobre los jugadores madridistas. Que ahora sí que tienen más problemas para resolver sus ataques. Vamos a ver Antonio Martín. Lástima que no culminan con buenos tiros. Porque han movido bien el balón. Juega Shaw con Luis. Balón para Paxson. Los Celtics no perdonan. Y esto obliga. Le han dosado al Boston Celtics. Al Real Madrid hizo un parcial de 13-6. En este segundo cuarto. Y de ahí esa ventaja de 12 puntos para los jugadores americanos. 42-30. El Real Madrid ha caído en una fase en la que no tiene las ideas claras. En ataque. Está ejerciendo una fuerte defensa. Y de igual presionante. El Boston Celtics. Que por contra está resolviendo con buenos tiros sus ataques. Bueno, ahí tienen uno de los juegos de participación en los que interviene el público. Y que sirve para rellenar estos numerosos tiempos muertos que se producen en los partidos con reglas NBA. Y además son tiempos muertos que duran 10 segundos. Es decir, un minuto y 40 segundos. Bueno, el número como tal es muy bueno. El partido se reanuda. Vuelve a la pista Larry Bird. Además del anunciado Acres. Los Celtics que van a jugar con Dennis Johnson, Ainsburg, Lojaus. Realizan los jugadores de los Boston Celtics. Que ha sido el detonante de la brecha que se ha producido en el marcador. 42-30. 12 puntos de ventaja para los Boston Celtics atacando el Real Madrid. Vamos a ver cómo se desenvuelve en este ataque. Triple Virukov. Ahí está. El tercero de Virukov. El cuarto del Real Madrid. Tres triples ha conseguido Virukov. Que es una forma de evitar que se acabe de distanciar los Celtics. Lojaus. Lojaus. Ains. Se acaba la posesión cuando Ains deja ese balón. Pero ahora es cuando hay que controlar bien con seguridad. Llorente ve la penetración de Antonio Martín. Y qué tapón. Gorro de Lojaus. Qué contundencia de tapón. El de este hombre. Brad Lojaus. Cortando de raíz ese intento de canasta de Antonio Martín. Llorente. Virukov. El más inspirado en el lanzamiento. Tres de dos. Pero el Real Madrid se acaba de conseguir un parcial de 5-0. Con ese triple y esa canasta de dos puntos a cargo de José Virukov. Que con 13 puntos es el máximo anotador ya del partido. Superando incluso a Larry Bird. X. Y hay falta personal de Llorente. Es la primera falta personal del base del Real Madrid. Es falta de tiro. Tiro libre adicional que va a tratar de convertir Brad Lojaus. Y Lolo Sainz que introduce un nuevo cambio. Sustituye al máximo. Sustituye a Johnny Rogers con 11 puntos. E incorpora al juego a Pet Cargol. Fernando Martín con Llorente. Ahí está Antonio. Andrés Llorente se acaba la posesión. Lanzamiento no había que tirar. Estuvieron en el límite de la posesión. Sobró un pase. Seis minutos para el final de este segundo cuarto. Lojaus. Lo está resolviendo bien. Brad Lojaus. Siete puntos. Tienen el marcador 47-35. 12 puntos de ventaja para los Boston Celtics que con su defensa están ahogando todo el ataque del Real Madrid que ya tiene pocas ideas para resolver sus acciones ofensivas. Vamos a ver cómo se desenvuelven aquí. Lojaus se antepone. Einge, Johnson, superioridad. Balón que llega a Acres. El gancho y la canasta. Ahora sí que los Celtics son los dueños del partido. Ya con 14 puntos de diferencia en el marcador. 49-35. Parece que al Real Madrid se le han agotado las ideas en ataque. Vamos a ver si encuentra la aspiración en algún tirador. Antonio Martín. Falta. De Acres. Va a ocupar un cargo en la directiva del equipo. No. Ahora hay exceso de errores. Era muy difícil que el Real Madrid mantuviera el ritmo que estaba sosteniendo en el primer cuarto inicio del segundo. Ahora ya las cosas son más complicadas. ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué callasta! ¿Cómo se entienden estos dos hombres? Johnson y Per. Y Per ya suma 13 puntos. Virukov ha conseguido una nueva falta de Einge. De Dani Ainge. Es la segunda falta personal del escolta de los Boston Celtics. Cerencia de Johnson a Larry Bird. Y 14 puntos para Virukov. Máximo encestador del partido. Ha vuelto McHale. Superando en uno a Larry Bird. Ha transformado también ese segundo lanzamiento libre. José Virukov que suma ya 15 puntos. Y 51-37 en el marcador. 14 puntos de ventaja para este equipo que ataca. Los Boston Celtics. Aguardando la oportunidad de entrar en juego Petrovic. Johnson presionado por Llorente. Y lo consiguió. Superó en el uno contra uno. Johnson a Llorente. Aunque Llorente se lo puso difícil. Todo hay que decirlo. 4 puntos para Dennis Johnson. Cargol. Antonio Martín. Mete para Fernando. A ver quién resuelve aquí. Se echa hacia atrás y encesta. Fernando Martín. 6 puntos. Para Fernando Martín. 53-39 en el marcador. McHale. Virukov picando para Fernando Martín. Pero hacía falta que cortara a alguien más rápido. Antonio Cargol va a la guerra. Bien Cargol. Qué bien ganó. La línea de fotos. Ben Cargol. Y consiguió inaugurar su casillero. Ante los aplausos del público del Palacio de Deportes. Cargol que sale muy bien. Vamos a ver. En acción individual. Me dejó la canasta ahí Cargol. Pero hay falta personal de Larry Bird. Falta personal de Larry Bird. Nuevos aplausos para Pep Cargol. Es la primera falta personal de la estrella de los Portos Celtics. Y el nombre de Cargol es coreado en el Palacio de los Deportes de Madrid. Ha fallado esta primera tentativa. Pep Cargol. Ahí va con el segundo lanzamiento libre. El joven pivot. El Real Madrid a la pivot. Que convirtió ese segundo lanzamiento libre. Y 53-42 en el marcador. 11 de ventaja para los Boston Celtics. Vamos a entrar en los tres minutos finales de este cuarto. Dennis Johnson cuelga. Se anticipa Romay. Pero no puede luego salvar. Buena ayuda defensiva de Fernando Romay. Hay que apretar defensa. 10 segundos le quedan a los Celtics. Johnson. Le han dado medio metro. Falló Romay. No tiene que sacar largo. Controlando. Viriukov. Petrovic por detrás. Viriukov intenta el triple. Esta vez no. Rebote de Bear. Ahora son más rápidos los Celtics en esa transición. Llega Cargol por detrás. Tocó el balón. No puede recuperar el Real Madrid. Show se le puede las manos y la coges dobles. Es balón para el Real Madrid porque Show pisó la línea de fondo. Viriukov. Y vamos a ver si el Real Madrid vuelve a entrar en el partido. Triple de Petrovic. No. Pero él va por el rebote. La salvó. Viriukov. Con bloqueo de sacarlo Mike. Se queda corto. Viriukov. Juego absolutamente individual de Larry Bird. Qué barbaridad. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Larry Bird. Se quitó de encima a Petcargol y convirtió ese lanzamiento exterior y puso a los Boston con una ventaja de 13 puntos en el marcador. 55-42 y son ya 15 puntos para Bird. Estaba un poco quemado Veriukov ahora con Cargol. Falta. Falta personal de 1-32. Es falta personal de Kevin McHale. Es la tercera de este hombre. Cuarta del periodo. Las que quedan de tiro. Además ya estábamos en los dos minutos. Ahí falta en el bloqueo de Fernando Romain. Falta personal de nuevo. Ahora sí son dos tiros. Primero vieron la de este hombre. Brian Shaw. Su primera falta personal y lanzamientos libres para Petrovic. Que han fallado dos. Dos de cuatro de su serie. Ocho puntos para atrás en Petrovic que ha dado tres asistencias. Ahí va con este segundo lanzamiento libre el jugador yugoslavo del Real Madrid que lo convierte en punto. Y once de ventaja para los Boston Celtics. 55-44. Paxson con Shaw. Bird. Metiendo para McHale a la media vuelta en cesto. Y además falta. Superando la defensa de Antonio Martín que ha hecho falta personal. Es su primera falta. McHale suma ya ocho puntos y además dispone de un lanzamiento libre adicional. Y por lo tanto de la opción, de la oportunidad de hacer jugada de tres puntos. Ahí estamos viendo su pivote. Y la transformación de su gancho. Transforma también el adicional Kevin McHale. Jugada por lo tanto de tres puntos para los Boston Celtics. Que han tomado una ventaja de 14 puntos. 58-44. Cuando juega Viryukov con Petrovic. Petrovic dentro. Ahora sí tras a Petrovic. Pudo culminar una acción individual. Y son once puntos para el jugador del Real Madrid. Parish. Paxson. McHale. Paxson línea de fondo. Ahí falta. De Antonio Martín. Es la segunda falta personal del jugador internacional del Real Madrid. Dispondrá de dos lanzamientos libres. Jim Paxson una vez que finalice el tiempo muerto. Un nuevo tiempo muerto que ha solicitado en este caso el letralón del Real Madrid. No, no, en este caso no lo ha solicitado nadie. Es de los de televisión. La televisión americana. Ha convertido tres lanzamientos libres desde más allá de los 6 metros 70 centímetros. La River tan solo ha conseguido transformar un lanzamiento triple. El único que figura en las estadísticas de los Boston Celtics. Y esta gallina que se convierte en el gran protagonista de estos tiempos muertos. Ahora interpretando una canción de Michael Jackson. Y el público del Palacio de los Deportes de Madrid que se lo está pasando en grande. No sé si es la gallina turureta o la gallina caponata. Pero sirve para rellenar estos espacios. Pero esperemos que no la... Jim Paxson. El jugador de los Povac, Rick Leser, segunda temporada con los Boston Celtics. Anota, transforma los dos lanzamientos libres. El escolta Jim Paxson. Y 13 puntos de ventaja para el conjunto de la NBA. 59-46. Cargol. Últimos instantes de este segundo cuarto. Tocó con el pie la River. 24 más de posesión. Cargol con Viryukov. El balón llegó por fin a Petrovic. Viryukov. Al hierro. El rebote para Paxson. Y ahora controlando Brian Shaw. Todavía quedará un ataque más. Larry Bird. Qué asistencia. Parrish. Canasta. Y esa canasta de Parrish todo el mérito es de Larry Bird. Qué asistencia le ha dado Larry Bird a Robert Parrish para que anote su punto número 8. Desde la mesa, según las necesidades de la televisión norteamericana, el balón ya en juego. Viryukov. Continúa Viryukov. Lanzamiento a tabla. Vamos a ver. Romay no. Pero fue al rebote. Por lo menos un jugador madridista. Fernando Romay. Y lanzamientos libres para Fernando Romay. Ha anotado este primer lanzamiento libre Romay. Y el segundo propicia ese rebote defensivo de Robert Parrish. Manda Larry Bird del Real Madrid en primer lugar. Que se están enfrentando los dos mejores equipos del mundo en cuanto a su historial. Lo pone a José Luis Llorente que va a jugar de base. Con lo cual Petrovic va a pasar a la demarcación de escolta. Como alero está Cargol. Como ala pivot Antonio Martini como center. Como pivot poste bajo Fernando Romay. Primer lanzamiento a cargo de Cargol dentro. Dos puntos. Solo los dos primeros puntos de este tercer cuarto. Johnson. Con Parrish. Buena defensa de Cargol sobre Bear. Pero en cuanto se le da medio metro. Lanza. Aunque ahora se salió de dentro. Y cerró bien el Real Madrid. Ahí su rebote defensivo. Lo que permite esta posesión de balón. Con Llorente. Busca Cargol. Tiene posición de tiro. Demasiado para él. Petrovic. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué buena asistencia detrás. Petrovic y canasta de Cargol. Que ha anotado los cuatro puntos del Real Madrid en este tercer cuarto. Diez de ventaja para los Boston Celtics. 61-51. A Aims. El lanzamiento. Vamos a ver ese rebote. París al gancho. Le quitó el rebote París. A Fernando Romain. Y con ese gancho. Robert París consiguió los dos primeros puntos de los Boston Celtics en este nuevo cuarto. Alza Nieto. Y el parcial es de 7-2 para el Real Madrid. Que ha iniciado este nuevo cuarto con una mejor mentalidad defensiva. Atención a ese lanzamiento de Petrovic. Es que encuentra Hierro. Y hay falta personal del propio Petrovic. Es la falta personal producto de la impotencia del fallo. Hay que anotar a Petrovic. Su primera falta personal. Se mantiene por lo tanto sus 10 puntos de ventaja para los Boston Celtics. 63-53. París. Taponó bien Romae. Ahí hubo falta probablemente. Pero Petrovic culmina la acción. Parece que ha entrado en el partido ya atrás a Petrovic. Dispuesto a llevar en balanzas a su equipo. Ahí tenemos a Don Felipe de Borbón. Jugador honorario. Para el baloncesto profesional. Y el baloncesto internacional. El baloncesto regido por la Federación Internacional de Baloncesto Amateur. De Barcelona. Jugadores como Larry Baird, Dennis Johnson, Kevin McHale. Los deportes de Madrid. Este duelo entre los Boston Celtics y el Real Madrid. Dennis Johnson jugando con Larry Baird. En anticipación defensiva. Tocó McHale. Balón para el Real Madrid. Petrovic continúa el Real Madrid. Acertado en defensa. Y esperemos que lo siga en ataque. Ahí va Petrovic. Hubo falta. Hubo falta clarísima. Pero incurren ciertas jugadas sin rivales. Dazen Petrovic sin contar con sus compañeros. Y ahí está Johnson. Transformándose en lanzamiento corto. Seis puntos para el base de los Boston Celtics. Dennis Johnson. Y de nuevo diez puntos de ventaja para este último equipo. Los Boston Celtics. 65-55. Llevando el valor. Alternándoselo. José Luis Llorente y Trasen Petrovic. Cargol. Línea de fondo. Remonta. Y lo consigue. Otra vez ha ganado la línea de fondo. Cargol que le está echando muchas gamas. Está levantando los aplausos del público del Palacio de los Deportes. Es la segunda. Detrás a Petrovic que está manteniendo un vuelo entonado con Dennis Johnson. Y ahora la falta es de Cargol. Ha debido de haber un bloqueo anterior lamentario. Falta personal de Cargol. Y Cargol estrena su debe. Su primera falta personal. Posesión de balón para los Boston Celtics con Dennis Johnson. Tienen problemas ahora. El lanzamiento. Rebote para Romay. Rápido el contraataque. Cargol. Hizo bien en esperar la colocación del resto de compañeros. Dura lucha entre Romay y Parish por ganar la posición. Petrovic. Vamos a ver si aprovecha el bloqueo. Buena cinta de lanzamiento de Petrovic. Que ahora está asumiendo toda la responsabilidad en el ataque del Real Madrid. Son 15 puntos para atrás a Petrovic. Y el Madrid sigue plantando cara a los Boston. Ese balón es importante. Y es para el Real Madrid. Rápido Petrovic dejó atrás a Dennis Johnson que recibió un golpe. Ahí va con su drible y Petrovic ya está ahí recibe. No puede jugar en individual. No debe jugar en individual. Y se están enfadando los compañeros. Vamos a ver Johnson ante la posición de Romay. Rebote para Antonio Martín. Cargol. Es un vendaval ahora. El Real Madrid Cargol. ¡Tajo! ¡No, Parish! Ahora al otro lado de la pista está Ains. Se la juega de tres. El balón adentro. Es un triple para Ains. El primer triple. Segundo de los Boston Celtics. Y qué fase de partido. El Real Madrid dispuesto a todo. Pero tal vez incurriendo demasiado en las jugadas individuales. Especialmente por parte de este hombre. Pero es Petrovic. Es Petrovic y puede hacer cosas como esta. 62-68. Algo más de 7 minutos. Verde 2. Hay partidos, señoras y señores. Ahí va Petrovic con la moto. Hasta la cocina. Pero ya no tenía fuerza suficiente para superar a Parish. Dennis Johnson. Que ahora está solo de 2. De 2. Estaba pisando. Es el problema. No hace más que pedir el balón Joe Llorente. Tiempo. Ya no hay concesiones. Es un ritmo endiablado del juego. Muy parecido al que imprimieron ambos equipos en el primer cuarto. Y ahí estamos con 72-62. 10 puntos de ventaja para los postos. Tenía una posición Llorente. No quiso arriesgar. Y hay una nueva cuenta de 24 segundos para el Real Madrid. Al final también se va Ainge. Ahí está Antonio. 1 contra 1. 1 contra 1. Bien ha toñado porque hubo falta. De Maheim. Atención que es la cuarta falta personal de Maheim. Y Antonio Martín que dispone de dos lanzamientos libres. Oportunidad de reducir la ventaja de los Boston Centis. Que actualmente es de 10 puntos 72-62. 6 minutos 23 segundos para la conclusión del tercer cuarto. Lanzamientos libres para Antonio Martín. El primero lo convierte en un nuevo punto para el Real Madrid. 3 puntos para Antonio Martín. Ahí va con el segundo lanzamiento libre. Que también... No. No. Es el octavo tiro libre que falla el Real Madrid. Por aquí pierde parte de la fuerza. Paxson. De Show. Show. Por el movimiento de balón de los Boston. Una buena selección de tiro. Y dos nuevos puntos para los jugadores americanos. Petrovic. Balón para el Real Madrid. 11 segundos de posesión. Llorente. Buen balón para Antonio Martín. Lástima porque hubiera valido la canasta. Hay falta. Hay falta de Larry Pearl. Chico. Me está plantando cara. A los mismísimos Boston Celtics. Que vencen por 74-63. 11 puntos de ventaja. Y nueve tiros libres desperdiciados. Para el segundo lanzamiento libre. Balón de ataque para los Boston Celtics. Paxson. Ese rebote para los house. Y ahora para Paxson. Hay que cerrar mejor el rebote defensivo. Larry Bird. Vale, vale. Vale la canasta de Larry Bird. A pesar del tapón de este hombre. Fernando Romay. Son ya 19 puntos para la estrella de los Boston Celtics. Se va Fernando Martín. Es falta personal de este hombre. El pívote de los Boston Celtics. Brattle of House. Dos lanzamientos libres para Fernando Martín. Que le ganó muy bien la posición. Vamos a ver la repetición de la jugada. Ahí corta Fernando Martín. No, estamos viendo la repetición. De ese tapón. Antiregulamentario. De Fernando Romay. Cargol ha sido sustituido por Rogers. No los hay. Prefiere confiar en la veteranía de un ex profesional de la NBA. Y ha sentado a un fooso Cargol. Anotó los dos lanzamientos libres. Fernando Martín. Que suma ocho puntos. Y establece la diferencia de los Boston en diez tantos. 76-66. Balón en ataque para los Boston Celtics. Se va a los house. Rebote para Romay. No, porque no está saltando. En el tiempo adecuado. Qué rebote le ha quitado Roderick Paris. Hay que saltar en el tiempo adecuado. El timing del salto. Pero Fernando acaba de salir de una lesión. Tampoco está al 100% de sus facultades físicas. Shaw Bear se quedó solo. Ha habido un fallo defensivo por parte del par. El marcador de Larry Pérez. Que es Johnny Rogers. Se va Llorente. Saca. No se atrevió. Pensó que le pondrían un tapón. Ahí está Petrovic. Que la patina encima. Llorente. Por eso sentaron a Johnson. Ahí va Romay. Falta. Bien ganó la posición. Vamos a ver si Fernando Romay no desperdicia estos lanzamientos libres. El primero lo transforma en punto. 2 de 2 en la serie de Fernando Romay en los lanzamientos libres. 2 de 3 al fallar este segundo lanzamiento libre. 10 ha fallado el Real Madrid. Hay que asegurar esos puntos. Shaw. Balón para Paxson. Se aprovechó de su superior altura pero no estuvo acertado. Fernando Martín rápido sobre Petrovic. Petrovic topó con Shaw. Media vuelta. Canasta. No. Hay falta de Shaw. Dos lanzamientos libres para Trasan Petrovic. Vemos la repetición de la cena anterior. Y ahora en vivo, en directo. Hemos asistido a la transformación del primer lanzamiento libre por parte de Petrovic. Y con la cabeza le ha pasado Davidoff el balón a Petrovic. Un remate de cabeza. 19. Ahí están los 20 puntos para Trasan Petrovic. Máximo anotado del Real Madrid. A un punto del máximo encestador del encuentro. Larry Bird con 21 puntos. Ahí está precisamente Bird. Paxson que no va a poder controlar. Corta y oriente. Rompe a los house. Que bonito contraataque. Que bien Rogers. Esta jugada en contraataque del Real Madrid. La asistencia de Petrovic. Y canasta de Roger. El público del Palacio de los Deportes en pie. A punto de recuperar el Real Madrid. Paxson. Bird. Show. Canasta. El partido es tremendo. Antes sí ya jugó Petrovic con más sentido de equipo. Con esa asistencia Rogers que ha levantado sus asientos a los espectadores del Palacio de Deportes de Madrid. 80 para los 2. 30 y 71 para el Real Madrid. Petrovic. Petrovic. Rogers. Se puede ver. Pero se fue también ahora. Se pasó. Se fue pasado el lanzamiento de Rogers. Que alterna cosas buenas con fallos estrepitosos. Larry Bird acercándose a la canasta. Tiene que asumir responsabilidad. Balón para el Real Madrid. Yo no sé si los Boston están jugando a tope. Pero a mí sí que me lo parece. Se están dando cuenta. Que existe un continente que se llama Europa. Y un baloncesto europeo de categoría. El gancho de Fernando Martín. El rebote de París. Si pensaban que venían a tomar el sol. A pasearse y a ganar de 40. Ya se están dando cuenta que no va de eso. Un rebote en defensa para Fernando Martín. Propisa este corto ataque del Real Madrid con Petrovic. ¡Contra ver canasta! No. La verdad es que no está teniendo suerte. En algunas acciones Petrovic. Es la tercera de Bird. Y Bird no es un jugador. Y eso indica que se está empleando a fondo en defensa Larry Bird. Ha fallado ese lanzamiento libre. Tras en Petrovic. Y hay tiempo muerto solicitado por el Real Madrid. Por su parte tiene cinco triples. Dos Petrovic y tres Envidio. Mientras asistimos a un nuevo show de la gallina. Esta vez avergonzada porque le ha quitado la roca. En nueve puntos. 80-71. Tras a Petrovic y reduce la diferencia americana. A ocho puntos. 80-72. Y recordemos el Real Madrid ha fallado 11 tiros libres. Que habrían cambiado el signo del partido. Baris. Línea de fondo. Carzonó bien Romay. Contraataque. Vamos a ver cómo resuelve Petrovic. ¡Qué dribbling! Le tocó en el pie, es cierto. Y este partido lo están viendo en Estados Unidos. Porque lo está reprimitiendo en directo la cadena ABC. A lo mejor se les cambian las ideas. Luis. Lanza ahí dentro. Fue el lanzamiento de Reggie Luis. Cinco puntos para este hombre. Que ha establecido de nuevo la diferencia de los Boston Celtics. En 10 puntos. 82-72. Vamos a entrar en los dos últimos minutos de este tercer cuarto. Combaló que ataque para el Real Madrid. Romay sacando. Va a cortar Ains. Pero no va a controlar. Pero solo hay 7 segundos de posesión para el Real Madrid. Que tendrá que buscar un lanzamiento rápido. Y lo va a buscar Petrovic. Que se lleva haciendo dribbling. Rogers. Rogers a la media vuelta. Balón para Ains. Vuelven a apretar en defensa el equipo. De Massachusetts. Falta. Metió la mano en defensa de anticipación Fernando Romay. Se le ha indicado. Falta personal. Pero es solo la segunda. De Romay que está manteniendo su duelo particular frente a Robert Paris. Y no está trabajando para los Boston Celtics. Que están construyendo esta jugada en ataque. Ains. Lewis. A cortado. A Jolente. Intencionada. A intencionada. ¿A quién no hay intencionada? Dos tiros. Dos tiros. Dos tiros, sí. Han indicado dos tiros rápidamente el árbitro de la NBA. Pero le ha tenido que agarrar por la cintura. Dani Ains. A Jolente. Que se iba a raudo a la canasta de los Boston Celtics. El árbitro de la NBA. Estas acciones se castigan con dos lanzamientos libres. Este primero ya ha subido al casillero del Real Madrid. Este hubiera sido balón de banda en el baloncesto europeo. Dos tiros y balón de banda. Y es lo que va a darse aquí también. Eso está indicando David. Por lo tanto los jugadores no van al rebote. Esta es regla FIBA. Anotó los dos lanzamientos libres. José Luis Llorente y posesión de balón para el Real Madrid. Que se ha colocado a ocho de su rival. 82-74. Está ganando este cuarto de seis puntos el Real Madrid. Llegó al descanso. Catorce abajo. Ahora está ocho. Rogers, Llorente. Aún hay tiempo. Romay. Ya no hay mucho tiempo. Ahora ya queda menos. Romay a la media vuelta. ¡Bien Romay! Ha convertido ese uno contra uno Fernando Romay. Es su primera canasta de juego. Último minuto y el Real Madrid está a seis. Luis. Tato no. Pero hay falta. Vamos a ver a quién se le indican. A Fernando Martín al parecer. Por lo menos espero que a estas alturas ya se habrán enterado de dónde está España. Y que no participan los Juegos Panamericanos como yo creía. Exacto. Solo ha convertido un lanzamiento libre. Luis. Dos tiros para Petrovic. Y ahí tenemos a Barbosco forzados a jugar a toda máquina. Y yo creo que con esa idea no vinieron a jugar este torneo. Aunque te va de un gesto. Qué lástima los tiros libres de los que Petrovic especialmente ha fallado. Y eso está hundiendo al Real Madrid. Si no hundiendo por lo menos no le está permitiendo ir por delante en el marcador. Ha anotado el segundo lanzamiento libre tras San Petrovic que ya suma 22 superando como máximo encestador a Larry Bird. Seis de ventaja para los Boston Celtics. El tiro es de dos. Ese rebote. Es para París. Y ahora se queda solo Johnson. Se le cae, se le cae. Canasta. 10 puntos para Johnson. Tiempo de Lolo. Vuelta a la gallinita. Los seguidores quieren que gane el Madrid pero admiran a los Celtics. Y eso se nota en que son muchos los que han venido con alguna prenda de color verde. En las gradas es el color que domina hoy en la vestimenta. El color verde. Virukov ha entrado. Eikes. Es la última jugada de este cuarto. La controla Petrovic. Cuando quedan ya 13 segundos. Vamos a ver cómo resuelven. Virukov. Ahora ya hay que mirar el aro. El triple. Va a llegar tarde Romay. Gancho era muy forzado. Final del tercer cuarto. Juega Dennis Johnson. Ainge, Lohaus, Eikes y Luis. Completan el equipo de los Celtics. Mientras Rodgers, Virukov, Romay, Fernando Martín y Petrovic juegan por el de Lolo Sainz. Lanzamiento. Hay falta clarísima que no se le ha indicado. A Eikes. Balón para Petrovic. La primera posición del Real Madrid en este último y definitivo cuarto contra Sainz Petrovic. Vamos a ver si nos pierde Fernando Martín. Sí. Saca Eikes. Johnson. Lanza Luis. El rebote es para Dani Ainge. El nuevo rebote también para Ainge. Hay que cerrar ahí, hay que cerrar, hay que cerrar, Lohaus, el balón es para el Real Madrid, rápido para Virukov, trata de cortar Petrovic, pero llega Virukov, falta personal de Johnson. Johnson. Si hay alguno de los dos europeos. Que los Boston cree que están jugando contra el Real Madrid o que se están jugando el anillo en una final de la NBA frente a los Ángeles Lakers. Pocos partidos tan difíciles tienen a lo largo de la temporada los Celtics. Estoy contigo. Sacó Lohaus, el Real Madrid está a 7. Johnson. Ainge. Acries. Hay uno contra uno. Buen tajón de Romagli. Romagli. Y ahora tiene que agarrar bien el balón. Se lucha y el balón vuelve a los Celtics. No hay concesiones. Johnson. Ahora sí que hay fuerza debajo de los tableros por parte del Real Madrid. Ainge. Dentro. Vaya lanzamiento que se ha jugado Ainge para anotar su punto número 11 y poner a su equipo con 9 puntos de ventaja. 87-78, balón de ataque para el Real Madrid. Ataque importante. Rodgers. De 2. De 2. El rebote, falta de Rodgers. Esta jugada se repite una y mil veces. El jugador que falla el lanzamiento. Va y hace el 5 de los Boston Celtics. En su lugar está Mark Akers. Fernando Martín luchando con McHale duramente. No vale la canasta. Hay falta de Fernando Martín. Pero había asumido ya la responsabilidad de Larry Perr, que habrá que vigilar ahora a este hombre, que es un jugador. Ahí están otra vez McHale y Fernando Martín. Ahora se ha ido. El rebote lo tocó Romay, pero acabó en poder. Se captura el rebote, pero luego no se compró el balón. Otra vez los Celtics. Dennis Johnson. Una lástima. De 3. Larry Bird. Atención a Larry Bird. Ya lo decíamos, que va a tomar toda la responsabilidad de resolver en su equipo. Y si este hombre toma la responsabilidad. No es un seguro de efectividad. Petrovic. Viriukov. Buen lanzamiento a una mano. No entró. McHale. Johnson. Ainge. Bien Ainge. No pudo Romay frenar. No se controla bien. No se controla bien el rebote defensivo. Ahora ha propiciado este segundo tiro por parte de... Un respiro para afrontar estos últimos minutos que faltan. Y un detalle, un detalle. Se ha puesto un chándal del Real Madrid, porque ponía Celtics. El calor que debe estar pasando este hombre o esta señorita. No, debe ser un hombre. Debe ser terrible. Y volvemos a la emoción del partido. Hace puntos de ventaja para los Boston Celtics. A 9 minutos 10 segundos para la conclusión del encuentro. 12 asistencias lleva ya la Real Madrid. Y observen ahí como el entrenador de los Boston Celtics, Jim Rogers, sí que consume ese minuto y 40 segundos de cada tiempo muerto. Mucho tiene que decir a sus jugadores. Ahí está, 78-92. No es que Rogers vaya a volver a América después de haber hecho un papelón parecido al de Thompson en los Juegos Olímpicos, el entrenador de Estados Unidos de 40. Yo creo que tiene razón. A Thompson no le creen allí. Thompson explica que perdió con un equipo europeo y no se le acaban de creer. Fernando Martín, por ese lado sí. El gancho no entra. Cargol no consigue hacerse con la bola. Larry Bear. Ahora los Celtics están a todas. Y el Madrid ha entrado en un bache, en un bache ofensivo. Hay que pensar también que para el Real Madrid se ha superado ya lo que sería un partido normal. Como decide Larry Bear, que ha hecho un gesto de rabia, como diciendo... Ahora llevamos ya 40 minutos oficiales de partido. Y entramos en los 8 de más que se juegan en la NBA. Y hay 16 de ventaja ya para los Boston. El Real Madrid está fallando ya sus lanzamientos a canasta. Hay precipitación ahora en el tiro. Ver. Como si fuera un globetroter. Qué barbaridad, qué dribbling tiene. ¡Qué barbaridad! Miquel, que no está por la labor. El Madrid puede sorprender en este contraataque. Y romper su racha negativa. Vamos a ver, Petrovic. Se ha dejado el balón atrás. Y ahora es al contrario. Los que corren son los jugadores de los Boston Celtics y los que anotan. Miquel. Se ha roto el partido. Sí. En un minuto el Real Madrid se ha quedado clavado. Y es que en este... No en un minuto. En este cuarto lleva un solo punto el Real Madrid. 77-85 era el final del tercer cuarto. Y ahora estamos 1-11 en este definitivo. Esa... Esa sí. La verdad es que no parecía que fuera a entrar. Yo apostaba que no, pero ahí están. Dos nuevos puntos para el Real Madrid. Que se ha colocado 16 de su rival. En ataque de Paxson. En el bloqueo. Posesión del balón, por lo tanto, para el Real Madrid. Vamos a ver si recobra su racha de inspiración del tercer cuarto. La verdad es que para estar a estas alturas de temporada, el Real Madrid ha hecho un desgaste físico importantísimo. Importantísimo. Cortó, show. Gana la posición Aikers. Aikers, a paseo, show. No debe acelerar ya más las acciones del Real Madrid. Ahora debería jugar un poco más controlado. Pero es difícil controlar a unos jugadores después del ritmo frenético que han llevado hasta el momento. Cargol, que bien lo hizo. Como hay tres. Qué bien lo hizo. Show. Paxson. Qué lucha entre McHale y Antonio Martín. Anticipación de Viryukov. Sí, porque estaba solo Aikers. Paxson. Bear. Se la juega de tres. Qué bárbaro. Qué bárbaro. El tercer triple de Bear, que ha dejado constancia de por qué le han nominado el mejor jugador de la NBA en tres ocasiones. Viryukov. Muy bien ahora. José Viryukov. Se la pasa. La segunda. Lo mejor de la River está teniendo que utilizar el equipo de los Celtics. Yo no sé si los Boston Celtics son un equipo de la otra galaxia, pero Bear, luego que sí. Show. Aik. Paxson. Hay falta. Se lleva Paxson y cometió falta personal Viryukov. Su primera falta, dos lanzamientos. Bear. Se la vuelve a jugar. Ahora no. Cargol. Petrovich. Todavía recupera a Bear. Buen balón. Cargol. Y ahí estaba para evitar la penetración Aikers. Aikers. Para todas las líneas de pase. Show se va a colgar. Y el Real Madrid creemos que ya ha bajado la guardia. Pero sería interesante que no se dejara ir más allá de esos 20 puntos. Lo que te decía yo antes. Falta de Paxson. Falta de Paxson. Es la primera falta personal. So, falta personal. Su tercera falta. Vaya arañazo le ha hecho a Petrovich. Le ha dejado una marca en el brazo. Clarísima. Si Fernando Martín consigue controlar. Sí. Por lo menos el balón pertenece al Real Madrid. Enrique Villalobos. Fernando Martín. No. Sorprendió con ese pase de espaldas. Ahí es nada. Se ha entregado ya el partido. Baird. McHale. Y ahora palmeó sin gran oposición. Qué palmeó de Aikers. Llorente. Pues la ventaja de los Boston ya se dispara. 23 puntos. Sí, pero también van a jugar los reservas de los Celtics. El partido se va a dar por concluido. Cargol. Se quedó corto. Le faltó fuerza al final. Larry Per, atención. Qué barbaridad. Qué bien. Y palmeó Macke. Se lo tenía que haber dejado. Será que en hasta claro, Larry Per. Hubiera caído dentro. Sí, sí. Fernando Martín. Subió por fin el balón. 3'40 para el final. 23 puntos de ventaja para los Boston Celtics. 107'84. Ahí está esa finta de lanzamiento de Larry Per. Se aprovecha Show del rebote. Aikers. Un estiro cómodo. McHale. Hombre, un bravo. Cargol. A ver este momento. A la carrera. Vamos a ver si se aprovecha. Bien. Vale la canasta. Y falta personal de Paxson. Ayer donde el Madrid ha perdido mucha opción al triunfo en los fallos constantes, en los lanzamientos libres. Pedio. Grandis. Luis. Estos son de otros hombres. Wadley. Rivas. El rebote para Cargol. Vamos a ver si el Real Madrid aprovecha esta circunstancia para reducir la diferencia y dejarla en una diferencia más decorosa. Fernando ante Rivas. Bajaron de los 20 otra vez. Wadley. Luis. Hay falta. De Cargol. Rey y Luis es por tanto su segunda temporada en los Boston Celtics. Un alegría de dos metros, 23 años. No sacó provecho Luis de los dos tiros. Llorente. Ya en pista contraria. Villalobos. Salvo. Bernardo. Bernardo. Cargol. Se acaba, se acaba. Tira Llorente en el límite del tiempo. Y sin apoyo en el rebote. Por lo tanto, posesión de balón para los Boston Celtics. Entramos en los últimos dos minutos. Wadley. Llorente. Antonio Martín. Buen corte de Cargol. Buen corte de Cargol. Y canasta de este jugador que está demostrando unos progresos increíbles. Vamos a ver, Villalobos. Falta de vuelta. Aún puede hacer su primer punto en el partido. Ahí está Villalobos consiguiendo su primer punto en este encuentro. 91-109. Perío. Balón para Antonio. Llorente. Villalobos. Antonio Martín. Ahora salto. Villalobos. 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 Llorente. De nuevo Llorente. A ver quién tira. Cargol. Qué buen corte. Muy bien buscado. Unos. 23 en el marcador. 16. Y estamos en los segundos finales. Dentro del último minuto. No pudo cortar Llorente. Wadley. Deja para el... Bien vista bala sobre Llorente. Buen balón a Antonio Martín. Que recordar que ya de temporada va a defender... Madrid a los Celtics. Todavía tendrá una última posesión el Real Madrid. Vaya líos ha hecho este jugador. Que es posible que hasta haya hecho dobles. Pero bueno. Para reverso. Ahí está. Última bola del partido. Ya hay tres para dos. A ver cómo se resuelve. Bien. Bien. Bonito. Muy bien. Muy bien. En forma de culminar el chase. Celtics de Boston. 111. 15 puntos de diferencia. Quizás segunda edición del torneo. Obtencia baloncesto. Que ha constituido todo un éxito. Tanto deportivo como organizativo. El príncipe de Asturias hace entrega de la copa como ganador de este torneo al capital de los Celtics. Larry Bird. De todas formas los americanos explotarán. Se han perdido los Juegos Olímpicos. No se han clasificado ni para la final. Y hoy aquí han ganado solo de 15. El Real Madrid, el tercer puesto. Y el gran baloncesto de la NBA ha estado presente en Europa. Y hemos podido disfrutar con ellos. No ellos se han podido simplemente disfrutar de los europeos. Sino que hemos podido compartir el goce. Porque unos y otros pueden haber quedado satisfechos. Ganaron los Celtics. Pero Europa hizo un buen papel. No un papelón. Empate a uno. Martín Vázquez. Sanchis. López Recarte. Sanchis. De nuevo Recarte. Recarte tratando de ganar por velocidad a Calderón. Ya ha habido falta de Calderón. Balón para el equipo español. Todo más es curioso observar que hombres en aspecto estratégico importante como Andrinúa y Sanchis no están optando a intentar subir, a rematar esos golpes francos. Quizá también porque Argentina cuenta con hombres como Batista, Ruggeri y Brown que dominan ese juego. Recarte tratando de ganar por velocidad a Calderón.